Hace un tiempo recibí de regalo una nueva máquina para hacer diferentes cosas. Cuando uno recibe algo así, lo primero que hace es abrir el regalo, mirarlo. ¿Y qué hacer cuando es una máquina? Y empieza a tocar allí los distintos botones y ver cómo funciona. Pocas veces nos detenemos a leer los consejos del fabricante. Pocas veces nos detenemos a mirar cuáles son todas las precauciones, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de usar esa máquina. Nuestro cuerpo es un perfecto diseño. Y saben, el fabricante también nos ha dejado algunos consejos acerca del uso de nuestro cuerpo. Saben, en este libro, El Poder de la Esperanza, se presentan los ocho remedios o los ocho pasos para cuidar nuestro cuerpo. No dejes de leerlo. Allí encontrarás cómo aprovechar mejor el diseño que Dios ha hecho en tu mente y en tu cuerpo. Consíguelo hoy mismo, ya sea a través de la página de internet o pidiendo el libro físico. El Poder de la Esperanza